Viva México, viva América, los suelos benditos de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Soy pura mexicana y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y nunca me he rajado Viva la democracia y también la libertad Escuchando eso después de ser, estar en el consultorio de estar de doctor Y dar sus labores, también tiene labores domésticos Y si no, luego cuando lo vean con el ojo morado, ni pregunten por qué ¡Un saludo Charo! Porque también las mujeres podemos También las mujeres facturamos y también las mujeres mandamos No, no, no es mandilón Amorcito, una sonrisita Amorcito, una sonrisita Una sonrisita Esa es la actitud de un buen mexicano Lavando trastes, echando chela Cantando Y su vieja Y su vieja Acostada En su vieja Esa es la verme Y su vieja En su vieja Y su vieja